Jackie, Jennica y Johnny, hijos de Jenny Rivera, estuvieron tempranito en Despierta América para hablar del álbum con canciones inéditas de su madre. Esto es lo que nos contaron cuando le preguntamos cómo nace la idea de crear un álbum de canciones de su mamá, Jenny Rivera, y ellos, ellos abrieron su corazón. Pues para nosotros era, es algo bien emocional, algo que quisimos poner todo en nuestro corazón, sentir su esencia, obviamente porque no está aquí, quisimos regalarle algo de calidad para sus fanáticos. Les voy a ser honesta, mi hermano es el enciclopedia de mi mamá, de las canciones, de todo. So, él tiene la creativa, él tomó el lead, y lo hizo muy bien. Y precisamente, Johnny, ¿tú encontraste las canciones de tu mami? Sí, llevamos un año en esta posición, mi hermana se hizo CEO de la empresa el enero pasado, de 2022, y desde ese entonces nos entregaron un hard drive lleno de las sesiones de mi mamá, y tuve que encontrar los vocals de cada canción. Y la verdad, me duró como dos días sin dormir. O sea, no fue como un trabajo para mí, o sea, fue muy emocionante. Dos días sin dormir. Y cuando ya lo vieron así terminado, Yenica, cuando lo vieron terminado completamente, ¿qué sintieron ustedes con el resultado de Misión Cumplida? Ay, como dice el disco, la canción, es una misión cumplida, y para mí especialmente es algo personal, porque es como el primer proyecto, como una familia así, los cinco súper unidos, en primer proyecto, como mi hermana así del CEO, y entregándole a mi mamá su misión cumplida, y no sé, es algo súper bonito para mí, para nosotros. Y Jackie, tú lo estabas mencionando al principio, que esto también es algo, no solamente que hacen como familia y en honor a su mami, pero también para los fans. Sí. ¿Cómo has visto tú el impacto que este nuevo álbum ha tenido dentro de la comunidad de los fans de Jenny Rivera? Pues, es increíble ver cuánto la aman, está bien presente en la mente de sus fanáticos, y siempre están esperando, siempre están ahí en el Instagram pidiendo, ¿qué van a hacer y cuándo va a salir esto? Y para nosotros es, mi mamá siempre decía que ella nunca tuvo planeado estar en esta posición, ser esta artista, que fue la profesión que Dios escogió para ella para sacar a nosotros adelante, pero ella siempre dice que el amor de sus fans es algo increíble, algo que no puede, no pudo, like, to describe, pero espero que, sé que lo van a recibir con amor. Chicos, antes de irnos a la pausa, rapidito, ¿cómo va la relación con los otros tíos? Pues, yo siento que cada relación van a tener sus ups and downs, y ahorita pues está en un down, pero confío de que si es la voluntad de Dios va a haber una reconciliación y vamos a amarnos de lejos. Muy bien, y eso será otra misión cumplida. Criticarlos porque lo hagan o no, yo creo que aquí no hay cabida, no son sus hijos, son los que más la recuerdan. Yo creo que mucho tiene que ver con que Jackie, perdón, fuese CEO de Jenny Rivera Enterprises, porque ella lo mencionó, que finalmente cuando se le dio a ella ese título, fue que ella pudo tener alcance a este hard drive de donde sacan estas canciones inéditas, así que no creo que sea algo como que, obviamente el tiempo perfecto tuvo que venir, pero creo que también es alguna logística que hay detrás de que ella no tenía como que ese poder todavía dentro de la familia. Y si alguien lo va a manejar, como dice Oscar, que sean sus hijos. Que sean sus hijos, 100%, estoy totalmente de acuerdo. Todos estos niños también eran muy jóvenes cuando esto sucedió, quedaron confundidos, Rosy era la que manejaba las cosas, la tía, entonces muchas cosas que yo creo que en este momento ya están maduros, adultos, y eso de que estén los tres juntos. Y maduros dentro del medio también, que es otra... Sí, que es otra madura, es distinta. Exacto, es una madurez distinta. Ahora, Rosmariel, a mí me llama mucho la atención la respuesta que dieron cuando le pregunta Raúl en Despierta América que cómo está la relación con sus tíos. Y bueno, ella respondió, escuchaste que dijo que a veces como que básicamente hay que amar a veces a las personas, a algunas personas de lejos. ¿Tú crees que en algún momento se podrán ellos unir como familia o tú crees que es algo que no va a pasar? Mira, una de las cosas que impide que una relación pueda recuperarse es el orgullo. Y mientras eso exista, tal vez sea muy difícil. Y de hecho me parece que esta es como que la piececita que a mí, a mí por lo menos me falta. Ver esa unión entre todos los integrantes de la familia, una familia que ha sido muy mediática, y que le hagan honor a Jenny de una manera, subiéndose al escenario todos y honrándola con la unión de la familia. Porque ha sido mucha controversia la que hemos visto desde la muerte de Jenny, y todavía no se resuelve, es como que uno sube y baja que no se resuelven. Y creo que hay mucho de orgullo me parece a mí. Egos. Y egos que impiden que se rompa esa barrera que hay entre algunos integrantes de la familia. Ahora, tú conociste a Jenny, toda su historia. ¿Cómo era la familia cuando Jenny estaba? Pues la familia, acuérdate que quien empezó facturando en esta familia fue Lupillo Rivera, ¿verdad? Luego llega el fenómeno de Jenny, Jenny sobrepasa a Lupillo, y pues sabemos todo lo mediático que ha sido esta familia, todo lo disfuncional que ha sido la familia. O sea que siempre se peleaban. Siempre ha habido problemas entre ellos, ya nos gastaríamos aquí tres horas de programa para contar las historias de toda la familia de los Rivera, Jenny, Rosy, Jénica, todos. Cada uno tiene una historia, tienen para hacer varias películas. Eso, como lo dije, es una familia disfuncional, como lo somos toda la familia, ¿verdad? En este caso ellos han sido mediáticos, ha sido todo lo que les pasa a ellos se multiplica por tres. Las peleas, las broncas entre los familiares, porque también recuerden que hay un tema de dinero, hay un tema económico aquí. Entonces, no sabemos qué es lo que me preocupa a mí en este caso, muy loable la acción de los hijos de sacar este disco, de seguir preservando la memoria de su madre, pero no sabemos en qué momento, y acuérdense de esto, va a explotar una pelea por los derechos de las canciones, que si esta canción la escribí yo, que si a mí me pertenecía porque yo estaba en el tiempo cuando ella... Ellos van a sacar cualquier cosa para empezar a pedir dinero. Bueno, Gerard Piqué y Clara, sí asistieron de la mano al evento muy importante de la familia del exfutbolista, y pues allí se robaron los reflectorios. ¿Y cuál era el evento? Te cuento. Acudieron a la boda de Marc Piqué y Mara Valls. Clara, quien lució un vestido de Victoria Beckham, fue como acompañante, pero igual su presencia había sido requerida por la novia, con quien mantiene una estrecha amistad desde hace años. Ahora, muchos se preguntan, ¿Gerard y Clara serán los próximos en llegar al altar? Voy a empezar contigo, Jesus, que no te dejamos hablar la vez pasada. Gracias, gracias. Pero si quieres decir algo de Yaini, no he puesto de él. Si quieres hablar. Ya pasamos la página de Yaini. Está comiendo. Está comiendo. Oye, estoy forzando, aproveché para almorzar, porque Oscarcito se llevó todo el segmento. Se ha acabado. Pero ¿y Fiquel? Sí, tú, el comiendo. Sí. Y eso se fue que al aire no se come. Honestamente, los estoy disfrutando mucho. A Kika Yaini los estoy disfrutando mucho ustedes, muchachos. ¿Qué podemos decir de Piqué? ¿Qué podemos decir de Clara Chía ya? Que te están robando las miradas, que se están robando todo. Los reflectores. A donde van, claro. A donde van, ya no hay... Se olvidan de todo. Me imagino que la boda del pobre hermano quedó en segundo plano. Bueno, y bueno, y se les está viendo cada vez un poquito más compenetrados a ellos como pareja, ¿no? Lamentablemente, para los que no les guste, yo creo que esto es algo que va... Pero cuénteme, pero cuénteme, o sea, ¿no tienen que ir a la boda? Es su hermano. Entrar por otra puerta. Ah, claro, por la puerta. Ah, mira cómo hizo Paloma Cuevas. No vale, pero es su hermano. Miguel entró por otro lado y ella entró por donde tenía que entrar. Pero entonces si entran escondidos también lo van a criticar. Si no quieren ser el centro de atención de un lugar, ellos saben cómo hacerlo. Que termines con ella. Ellos saben cómo hacerlo de una manera. Pero Frank, ¿tú crees que no los van a pescar con una foto? Está bien, pero como pasó en la boda del hijo de Rosa, Clara. Si entraron por la puerta de atrás. Si entraron por la puerta de atrás. Pero también los agarraron. Lo que pasa es que ellos ya les vale, ya están viviendo su relación, no les importa lo que digan, recuerden todo este lío con el paparazzi. Pero espera, espera, Clara era parte de la familia de Gerard mucho antes, porque ¿cómo que es mejor, casi que mejor amiga de la que se casó con el hermano de Gerard? Se conocía, se conocía. Ah, pero entonces ellos se conocen desde... Ellos trabajaban con Piqué, ella trabajaba en la oficina con Piqué. Sí, no, es... Ni nada igual que yo, ¿cierto? Ella trabajaba con Piqué. Ay, Dios mío, ayúdame a controlar. Pero mira, aquí... Y Shakira era la que mandaba plata para Cosmos, ¿no? Exacto, para que pagaba. O sea, le pagaba a ella. Aquí, todo lo que haga esta parejita va a ser noticia. Salgan por la puerta atrás, salgan separados, salgan juntos. Aquí en este caso están criticando a Clara por el vestido. Dicen que es un vestido que cuesta aparentemente mil dólares. Pero es de Victoria Beckett. Bueno, puede ser de la mamá de Tarzán, pero la gente la está criticando que dice que no estaba un vestido apropiado para ir a esa boda y sobre todo con estos calorones que están pasando allá. Pero ella le gusta mucho ese estilo. Vamos, bueno, aparte de que todo se habla de Clara Shea y Piqué, también siguen generándose muchos, muchas... Bueno, tienen... También redé porque lo que quiero es decir otra cosa.